Ayúdame a vivir Que quiten la soledad Ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te separaba De mi cariño no recordarías mi nombre Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Pero no vuelvas jamás Ay, ayúdame a vivir Si de veras me quieres Ayúdame a vivir Si tú mi amor prefieres Ayúdame a vivir Ay, ayúdame a vivir Para quererte más Ayúdame a vivir Que quiten la soledad Ay, ayúdame a vivir Si tienes corazón Porque solo sin ti Falta me haría tu amor Si algún día te separaba De mi cariño no recordarías mi nombre Ay, ayúdame a vivir Tú te arrepentirás Y sé que llorarás Ay, ayúdame a vivir Ay, ayúdame a vivir Ay, ayúdame a vivir Ayúdame a vivir